¿Qué fue lo que motivó a Lerín Franco elegir el lanzamiento de jabalinas? Lo que me motivó que cuando yo comencé a lanzar a los 16 años, a los 6 meses comencé a batir récords nacionales. ¿Cuál es el estilo de vida competitivo? El competitivo comienza ya en los entrenamientos, ¿verdad? Porque como bien dice un refrán, las medallas se ganan en los entrenamientos y en las competencias se retiran. El entrenamiento ya es una competencia. ¿Quiere decir Lerín que tenemos una gran diferencia entre la Lerín que participó en las primeras olimpiadas y la actual? ¿En qué sentido? En todo sentido, crecimiento personal, crecimiento deportivo. Ah, sí, gracias a Dios, sí, ¿verdad? Porque igual vos tenés, podés elegir, podés no crecer y bueno, pero si no hubiese crecido hoy no estaría clasificada para estos juegos. Hola Miami, soy Lerín Franco, esto es Magna TV. ¡Gracias! ¡Gracias!